Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión, saludos, muchas gracias a este teleauditorio maravilloso que nos da la oportunidad de cada día poder entrar en contacto con todos ustedes, sobre todo a nuestros hermanos que conforman esa diáspora por el mundo, donde quiera que hay un dominicano, reciba en el día de hoy un abrazo fraterno, sincero y de todo corazón de los opinadores. Aquí estamos con el contenido del día de hoy. ¿Cómo va la vida, José García? Va buena, va buena. Vi ahí que estaban sembrando la línea. Sí, ah, se llama Dominicana Siembra. Oye, todo ese terreno buenísimo. Siembra RD. Sí, Faña. Bueno, por lo menos va a ser algo bueno. Lo está haciendo. Va a sembrar en buen terreno ahora. Sí, porque está sembrando para allá abajo, hay que mojarlo, sí. Ay, pobre Faña. Ay, pero... Se quedó eso a Faña, ¿eh? En terreno fértil ahora. Ay, va a sembrar y va a recoger frutos. Va a cosechar. Sí, va a recoger frutos. Eso lo vi bien del gobierno, ojalá que... Comenzó a entregar pollos también. ¿A dónde? Digo, de la primera cosecha. ¿Cómo que cosecha de pollo? Hace dos semanas... ¿El pollo brasileño llevaba...? Faña, sí. No, 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 porque son pollos vivos. Ah, bueno. Los congelados. Son por ese pollo brasileño. Como parte del programa Siembra RD. Ah, ellos metieron pollo en granjas. Comenzaron a entregar pollos. Pero que yo, mis pollos grandes no son pollitas. No, no, si son pollos grandes, son de esos pollos gringos que yo... Hay una granja que le dan por ahí. El caso es que están produciendo pollo y le están entregando a los pobres. Eso está bien, pues entonces... En la línea noroeste. Es que están trabajando ahora, entonces. Están sembrando una gran cantidad de terreno ocioso y muy fértil del proyecto La Cruz de Manzanillo. Muy bueno. Un proyecto maravilloso que lo ha quebrado todo el que ha pasado por ahí va a robar. Todo el que ha pasado por ahí va a robar. Un terreno... No, enorme. Un proyecto maravilloso. El terreno explotado es ese. Reventado. Y todavía sigue dando frutos. Todo el que pasa por ahí. Había uno del PLD. ¿Cuál es el nombre? Me voy a acordar ahorita. Que se acabó con todo. Se hizo dueño. Ese proyecto... Ay, ay, ay. De la era de Trujillo. La Grenada Company. Pasó por ahí. Tú recuérdame ello. Un sembradío de piñas para exportar. Oye, una cosa maravillosa. Esa tierra es excelente para eso. Banana, banana orgánico, muchos plátanos orgánicos. Sí, sí, sí. Proyecto precioso. El que pasa por ahí a robar. Ojalá. Mira, a mí me gustaría que Fañe encabece la administración por ahí. Que ponga a alguien él y que él le dé seguimiento al proyecto La Cruz de Manzanillo. Parece que hay un grupo de agricultores de esa zona que son los que van a asumir eso. Ojalá así sea porque... Acuérdate que... Proyecto precioso. Acuérdate que él nada más llega hasta el típico Bonao. ¿Quién? Fañe de ahí para allá y devuelve. No, no, él está llegando a la línea. Está sembrando en la línea. Ay, él está bajando. Él dio la vuelta en el típico Bonao. Nada más llegaba hasta el típico Bonao y ahí se devolvía. Ese fue el problema de toda la muchachona aquella. Vamos a poner en la mano de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García David Plantigua, los opinadores en vivo. ¡Bum! Arrancó Jaina Moler. En el día de hoy... ¡Cuánto veneno! Sabrosa. En el día de hoy hay que tocar el tema de la ley de extinción de dominio. Porque si no es aprobada hoy, mañana perime y hay que reintroducirla y comenzar desde cero el proceso. Ojalá y perime. Oiga, luego de que bajó del Senado a la Cámara de Diputados, le hicieron 40 enmiendas. Es que sí. Un traje a la medida. La ley de extinción de dominio es una prostituta. Sí. Que la están manejando a como se le da a su maldita gana todos los partidos políticos de este país. ¿Por qué que todos los políticos y un grupete, más del 80% del sector empresarial, iba a ser, oígame, azotado por la ley de extinción de dominio? Entonces, tú no puedes decir a mí, ojalá que mañana se caiga la extinción de dominio y que puedan reintroducir otro nuevo proyecto. Que aquí se comience a trabajar desde cero, pero pensando en hacer la cosa bien. Porque esa extinción de dominio no es lo que le han vendido al pueblo. Dice el senador Victoria Yepp, oye como dice, pide a los proponentes de la ley de extinción de dominio no engañar al pueblo con tema de recuperar lo robado. No tiene nada, óigame, porque se montaron en esa ola e introdujeron el tema de extinción de dominio. Y un pueblo que no le es. Que con esa ley iban a recuperar lo que se robaron los políticos. Eso es mentira. ¿Qué es lo que los políticos? Eso es mentira, eso no va a tocar nada. Aquí hay leyes muy claras, y muchas, para perseguir los robados. Hay la de lavado. Correcto. Está ahí. La ley de droga y de lavado está ahí. No, no, pero mira, aquí no hay nada que sea más claro que la propia constitución de la República Dominicana. Correcto, pero necesitábamos esta. Un soporte. ¿Tú sabes para qué? Para perseguir los bienes producto del narcotráfico y el lavado de activos, que había que devolvérselo a aquellos delincuentes que eran condenados en Estados Unidos o a nivel internacional en cualquier otro país. La corrupción en el gobierno, la constitución la castiga. Correcto. Entonces, cuando tú llegaste a un gobierno y en cuatro años tú saliste millonario, o sea, me refiero a que tú declaraste 800 mil pesos en una cuenta de banco. Y luego aparece con 200 millones. Y luego aparece, no, ponle mil millones de pesos. Cuando tú apareces, sale de ahí, sale con mil millones de pesos. Se te hace una auditoría visual y tú no la pasas. Entonces, la constitución es suficiente para que te meta preso. Y el Estado Dominicano, ahí mismo, cuando te hace el sometimiento a través de las anomalías encontradas y registradas en contra tuya, entonces te meten preso, pero también lo que te sobra, o sea, lo que tú te ganaste, se te queda con él, pero lo que no te corresponde con el sueldo, entonces el Estado debe adjudicarlo. Sí. Es que ese vacío que existía en la legislatura dominicana para poder aplicárselo a esos delincuentes que producto de la venta y el tráfico de drogas en nuestro país se hacían fortunas, luego eran extraditados, cumplían pena, luego de un acuerdo, valga la repetición, cuando regresan hay que entregárselo, ahora no. Con la ley de extinción, que ese es el espíritu de la ley de extinción de dominio. Ese es el espíritu y aprovecharon la algarabía de recuperar los robados de la corrupción administrativa. Y comenzaron a vender ideas. Y todos los políticos se montaron en eso y nos hablan de retroactividad, bururún barará, sabiendo ellos que es mentira. Dice Victoria Yepp, óigame, el espíritu de la ley de extinción de dominio consiste en confiscar los bienes de los dominicanos que han sido condenados penalmente en el exterior o por el crimen organizado. Está más que claro, ha sido un engaño burdo y sinvergüenza venderle a esta sociedad que esa ley es para perseguir a esta gente como Adán Cáceres, como Jean Alain Rodríguez, como Alexis Medina y sus secuaces. Y no es así. Eso es mentira. A esa gente no la van a perseguir por eso. Hay en el Código Penal muchísimos o muchísima tipificación de lo que ellos hicieron. Estos delitos están tipificados claramente ahí. Está ahí la corrupción administrativa. Y cómo se debe perseguir. Que ya le presentaron la acusación de manera formal a Jean Alain Rodríguez. ¿Es día 12? ¿Va para juicio? Va para juicio preliminar. Si no, negocia con nosotros a tiempo. La justicia es dependiente. Él está en eso. Está buscando un acercamiento. Hubo reunión en San Cristóbal. ¿Con quién? Me dieron una información de una reunión del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. ¿Con quién? Con el expresidente de la República, Hipólito Mejía Domínguez, en San Cristóbal. Me dijeron a mí, para no matarle el tema, que ayer se ha reunido dos veces en un apartamento en la capital con Leónel Fernández también. Sí, pero esto sucedió luego de que corrió en la mañana de ayer la información que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, podría negociar, porque es un rumor todavía, no lo ha confirmado la procuraduría ni la defensa de Jean Alain Rodríguez. Pero ya está corriendo los pasillos políticos. Y ellos no lo han desmentido ninguno de los dos. Ni la procuraduría, ni la defensa de Jean Alain. Entonces, se habla que supuestamente se sintió con temor Danilo Medina y parte de su equipo y se trasladaron a una reunión privada. Pero que... Hay foto. Hay foto. Hipólito no tiene fuerza política para poder torcerle el brazo al Ministerio Público Independiente de Miguel Germán. Que no la tiene. Y aquí se ha investigado el caso de Educación. Y nada más tuvo el tipo de monca que iba a llevarle un librito a Hipólito Mejía para que la baila dejara de sonar. No ha sonado. No ha sonado más. Jamen la vida. Porque yo no vi a Navarro llevándole libros. Ni siquiera comprando uno por ahí del profesor Juan Bó para llevárselo. No, no llevo libros, no llevo nada. Entonces, ahora lo que te estoy diciendo es... Parece ser que el inquilino de la Casa Grande anda buscando refuerzos para que no lo jodan. Pero aquí yo dije que... Él está bien protegido. Está casi blindado. Aquí no hay nadie protegido. Está casi blindado. Ah, pero blindado para cuando lo lleven para Najayo. Está casi blindado. No, blindado para que no lo maten en el camino cuando vaya para Najayo. Yo creo que sí. Porque de que va para Najayo, yo creo que va para Najayo. Su biombo y su chaleco antivales. No, 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 su biombo no. Le van a poner su vacinilla. En la cabeza. En la cabeza. Que aquí hay muchos que lo quieren ver. Porque aquí... Hay gente que paga millones por ver a Danilo con ese... El problema es que los traidores del PLD... Los traidores irresponsables, mal amigos, malos compañeros peledeístas... Comenzaron a decir una palabra. El que cometió su error, que lo pague él. Porque la culpa es individual. La culpa es individual. Y la responsabilidad también. Y parece ser que ni es individual y la responsabilidad tampoco es individual. Parece que aquí hay mucho gato entre Macuto. Y el hombre... Es compartida la responsabilidad. ¿Cómo que es compartida? No, pues si yo te nombro ahí tu roba, te hay que meter en cárcel y ya. Está bien, ya, ok. Si usted no compartió conmigo los robados, eso es otra cosa. El medio salió a buscar y me traía a mí. Y yo te daba a ti. Pero si Danilo recibió, ¿dónde Danilo lo tiene? ¡Oh! Pues Danilo tiene 22 millones que declaró. Muriéndose de hambre está Danilo en su casa. 22 milloncitos declaró el pueblo de Danilo. ¡Oh, Dios! Un hombre que tiene un problema hasta de una raquinha en la cara. Raquinha no. Y flaquito que se le cayeron todos los cabellos. Y se va a atendir a Miami con 22 millones que tiene. Eso no se interesa, eso me imagino. Él no es en el Bicom que tiene los cuatro metidos. No, no, no. Recuerda, él tiene ya una pensión de por vida. De por vida. 450 mil le pagamos al igual que a Leonel. Y eso no le da a los que estaban en el CIE, en la superintendencia de electricidad, a Danilo no le da tampoco. No, no, porque es un tipo frugal. Es de eso. Danilo es un tipo frugal, un tipo que con pequeñas cosas, disfruta la vida. Bueno, pues te creo, te creo, te creo. Te la voy a comprar esa. Es verdad. Lo cierto es que los mal amigos, mal compañeros del Partido de la Liberación Dominicana quisieron decir que lo de Jan es de Jan. Que lo de Adán Cáceres es de Adán Cáceres. Entonces ahora no se pongan temerosos. Aguanten. ¿Y por qué el miedo? Ajá. ¿Y por qué el miedo de ellos? Si no hicieron nada. Si usted no compartió, pase de los robados. Siéntese. Si usted no disfrutó de los robados. Siéntese en su casa tranquilo. Danilo, trate quieto. Usted no tiene por qué mandar a buscar tusa para el campo. Que esto no es temporada de maíz. Ya la temporada de maíz se acabó. No hay tusa. Y el que salta mucho se le bota el caldo. Y se le está botando. Entonces, ¿qué pasa? Ese quieto. Que cuando Jan Alain Rodríguez vio que el PLD, su partido, su partido, comenzó a señalarlo de que aquí todo era independiente. Que cada uno tiene que asumir su culpa. Tiene su propia responsabilidad. Y tiene que cumplir. Entonces, Jan Alain parece que va a decir ahora cuánto era que él le mandaba y a quién se los repartía. En la casa grande. El inquilino de la casa grande. Usted ve. Entonces, como hay temor ahora. Y debe haber temor porque ha sido una política del Ministerio Público negociar abiertamente con los delincuentes acusados. Pero que yo creía. Pero hay que aparte de lo que se robó, que nosotros vamos a negociar. Y tire para adelante a quien tenga que tirar para adelante y ya. Yo creía que como pasaba en los Estados Unidos, aquí iba a pasar. Que ya habían llegado a la cabeza de la Procuraduría. Coño. Y hay más gente a partir de ahí. Hay el inquilino de la casa grande. El Pablo Escobar de la casa grande. Ahora parece ser que Jan Alain Rodríguez se convierte en un chivito jartuejo. Al lado del que la Procuraduría General de la República quiere. Que es el inquilino de la casa grande. Pero parece ser que todas las operaciones de la Procuraduría General de la República. Llegaban a la casa grande. Bueno. Ahora lo que hay que ver es, ¿cuál será la operación? ¿Cómo se llamará la operación? Para capturar al de la casa grande. Al de la casa grande. Porque todos los tentáculos de las diferentes operaciones morían ahí. Mire, en ese mismo orden, hablando de Jan Alain, como le presentaron ya a formar la acusación. Día 12 de agosto. 12 de agosto. En una sala amplia, 200 podrán entrar. Porque es una sala grande. Un aforo de 200. Eso es el estadio olímpico. Un concierto. Un concierto. Un concierto. Dice Jan Alain, atención, con relación a las acusaciones que le hace el Ministerio Público en este expediente. Se declara no culpable. No culpable. Además de eso, oigan el detalle, dicen los abogados que el único que recibió soborno y tráfico de influencia fue Rafael Cano Saco. Y hay que traerlo al país. Que más de 100 de los imputados o encartados lo señalan a él, a Cano Saco, que ninguno puede. Dicen los abogados, Barcácer dice, a mi defendido nadie le entregó un centavo en funda ni de ninguna manera. Y el empresario que salió diciendo, pero y el empresario que dice que tiene grabaciones. Pero no con él. ¿Con Jan? No, Jan no. Eso es de los asistentes de Jan Alain. Ah. De los asistentes de Jan Alain que fueron a recoger el dinero, dicen ellos que eso es parte de la estrategia de la defensa. Pero ¿y qué me dicen? Mi defendido no tocó un centavo de eso que dicen que pagaron en sobornos. Pero ¿qué dice Carlos Barcácer de la carta que enviaba desde la cárcel de Rafael, viendo anomalías, el encargado de la cárcel? Que él no tiene nada que ver con eso. Que se la mandó a la Procuraduría General de la República. O sea, pero si tú me dices a mí. Esa es la administración del Ministerio Público. Que él estaba por encima de todo eso. Yo sí. Dice él. Pero perdóname. Si en la cárcel de Rafael se estaba dando un problema con los pollos, el arroz, etcétera. La harina y con el café y el chocolate. Con el chau, con el chau. Exactamente. No puede ser que yo como administrador de la cárcel de Rafael te envíe a ti una comunicación a la Procuraduría General de la República y tú no me hagas caso. Porque eso es lo que dice la carta de la investigación que tiene la Procuraduría en la mano. Entonces, ¿de qué me está diciendo a mí Balcácer que él no, 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 espere ese Balcácer? Que esos son testimonios y testimonios no es pruebas. Si usted no tiene cómo refrendar eso. Esa es parte de la estrategia de defensa. Pero las cartas están ahí. Emitidas desde la cárcel de Rafael. Es lo que dice la defensa de Jan Alain. Óigame. Si no hay manera de refrendar todos los testimonios de estos que se han acogido a acuerdos con la Procuraduría, el Ministerio Público. Pero Ibalcácer se cree que... Sobre estar en su casa en diciembre. Bueno, porque entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Para qué quiere negociar si no es culpable? ¿Para qué quiere sentarse a negociar? Porque si tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Vamos a juicio ya. Vamos a juicio. ¿Qué tenemos tú y yo que negociar no deje esta vaina? ¿Vamos a rompernos los huevos allá adentro? Bueno. Entonces, no me vengan a mí con vaina. Que el que no ha tirado piedra, no tiene que sentirse bravo cuando la policía está sacando gente de su casa. No. Déjese de quieto. Déjese su vaina y resuelvan. Es como lo que está pasando con el asunto de la tarjeta del bono navideño. Nosotros lo dijimos hace meses antes de que fuera público. Separaron las aguas. Óigame, el 16 de agosto aquí tiene que temblar la tierra. Pero es el temblor de tierra que estamos esperando de la falla de San Andrés. Que se lleve media costa entera. Pero no tembló la tierra. Ahora, cuando Tony Peña Guava se embolsilló con los músicos, 100 millones. Y la Adolfi se metió otra tajada. Pero que esos son dos chele. Tú me estás hablando de chele al lado del problema que hay. 1.500 millones. 1.500 millones. Tú estamos hablando de 1.500 millones. Y de tarjetas que le asignaron a instituciones del Estado que no llegaron. ¿Quién se la ñampió la tarjeta? Porque hay un ladrón ahí. Unos. Bueno, vean ahí. Solo uno. Ahí hay un gato. Y el gato no era macho. Era una hembra. Era una gata. No cuadran los números. Y la gata parió. Y ahora hay un problema. Que a todo el que le debieron haber mandado 2.000 bonos navideños. Y 3.000 bonos y 8.000 bonos navideños. Los bonos no le llegaron. Rosa Santos, los bonos llegaron. Pero aparece una lista. A la gobernación llegaron los bonos, Rosa. Lo bonito es que aparece una lista de que sí, que ellos los recibieron. Atención al Charro. A Charro. Sí, ese es el alcalde. De Jacagua. De San Francisco. Eso es director. Es un director distrital. Director distrital. Ajá. Llegaron allá los bonos. A la gobernación le mandaron los bonos. Ah, no, esos son diferentes. Sí, o no, esos son los bonos de las madres. ¿Los bonos de qué? De las madres. Venimos con bonos desde diciembre. Bonos de las madres. Pero ¿y qué bonos de las madres? ¿A dónde se anunciaron bonos de madres aquí? Que hubo una repartición. ¿Cuánto? Claro que hubo un reparto. 150 millones no es gente. ¿Pero hubo un reparto? No. Ah, pero si te lo dan a ti todo. O te dan 50 millones de eso y se pierden. No, no, no. Cualquiera resuelve un problemita con 50 millones. Pero entonces el presidente del Senado tiene que saber dónde llegan los bonos. Es verdad. Porque mayormente se lo dan a los senadores y cosas así. Un 20% tenía Eduardo Estrella. Le dieron un 20% a Eduardo. Y repartió Eduardo. Un hombre tan tacaño como ese. Ahí en los cuartos de él que está repartiendo tiene que repartirlo. Hasta eso, hasta con eso tiene tacaño. Lo cierto es que la tarjetica esa o el bonito que estaban dando en diciembre ha traído problemas porque comienzan a aparecer los pelos, pero el gato no aparece. ¡Qué problema! ¡Viembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. Y si te falta valor, corre para acá, pero sin pelo. Dale para acá. Volvemos ahora.